Quien sabe que le pasaria a la de la New Holland Ya se quedo parada Se debe haber puteado Va bien a vuelta de rueda las hijas Ah Si A vuelta, a vuelta de rueda eh Pero las otras si andan en chingame Si 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 Se le cayó una paca al wey aquel No se dio cuenta que ya llevaba sus pacas listas Si Si Se le cayó una paca al wey aquel Si Si Al El estaquedor wey Ya llevaba su Ya llevaba las 6 Completas Si Y yo creo que no se dio cuenta Y baja la pinche squispo bajo y se le cae la otra paca chingas ya no, 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 mira se mira, puro hormigueo hijo de eso llegas a tu casa ya no chingues si, güey a la chingada, ya me está rentoso aquí pero ya, es lo que escucho es que no puedo creer que todo a cuatro empacadoras y todo no puedan terminar este pedacito que tal que lo hayan empichado no, dan un chingo de vueltas, güey como pues dan vueltas y vueltas para rejuntar lo más que puedan de paja no manches si no, yo pienso que no ha de ver un coordinador aquí ok a la mejor tienen que salir todos juntos ahorita si es para que se fueran dos por delante y dos los dejaran que terminaran ok, güey no más andan dando vueltas todas por lo mismo lugar, güey ¿ahora? ¿ahora? no más andan dando vueltas todas las pacas que quebraron pero ya no hay nada para levantar están haciendo tiempo pienso que sí ya viene el doble rodada ahí viene el hijo de su ¡ay, hijo de su chingata loco ese güey! ¡ay, hijo de su chingata loco! ¿qué pasó? se dio la vuelta bien loco el güey ¡ay, hijo de su chingata loco! ¡ay, hijo de su chingata loco! ¡ay, hijo de su chingata loco! ¿porque ya viene de frente el güey? ¡no me vaya a querer machucar! ¡sí! ¡me llames! ¡qué vas a,centric vos y chingale! ¡ahora pues! ya te veo en mañana güey ¡ahora pues! ¡con cuidadó! Vale. Bye ¡Ey! ¡Quase se cingan! ¡Ey! ¡Quase se cingan! ¡Quase se cingan!